Y si tal vez te dijera que es todo mentira Asumiendo que la culpa es mía Y rendiendo solo frente a vos Y si tal vez entendieras como es todo esto Asumiendo como es el riesgo Entregada frente a el amor Voy a soñar a tus recuerdos Y sigo esperando por ti Eres un punto a lo mejor Y quiero volver con ti No pasará Porque nunca sentirás la culpa Porque nunca decides de nada Conoces lo que es el amor Hoy ya soy nada en tus recuerdos Y sigo esperando por ti Eres un punto a lo lejos Y quiero volver con ti Claro que no es fácil ver como te alejas Llenando de pena y de ilusión Deseo que vuelvan tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo vengo yo Claro que no es fácil ver como te alejas Llenando de pena y de ilusión Deseo que vuelvan tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo vengo yo Y si tal vez te dijera que es todo mentira Asumiendo que la culpa es mía Y rendido solo frente a vos Y si tal vez Entendieras con vos todo esto Asumiendo que no es el riesgo Entre cada fraterno Hoy ya soy nada en tus recuerdos Y sigo esperando por ti Eres un punto a lo lejos Y quiero volver con ti Claro que no es fácil ver como te alejas Llenando de pena y de ilusión Deseo que vuelvan tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo vengo yo Claro que no es fácil ver como te alejas Llenando de pena y de ilusión Deseo que vuelvan tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo vengo yo Claro que no es fácil ver como te alejas Llenando de pena y de ilusión Deseo que vuelvan tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo vengo yo Solo vengo yo Solo vengo yo Claro que no es fácil Solo vengo yo Claro que no es fácil Solo vengo yo Solo no es fácil ver como te alejas Solo no es fácil ver como te alejas No es fácil ver como te alejas Gracias por ver el video